Hola que tal fanáticos, bienvenidos a su canal de vasos de cine y coleccionables, comenzamos. El día de hoy vamos a mostrarles unos coleccionables que compramos en el Oxxo, quiero aclarar que no son de cine pero la verdad vale la pena tenerlos, son varios diseños y están muy padres, aquí están, pues aquí están, me encanta, este es tipo, o si, tipo Yeti, si puedo decir que es un tipo Yeti, ok, es un tipo Yeti, ¿cuánto le cabra? ¿medio litro? Yo creo que medio, si. Medio litro, ¿verdad? Este me encanta, yo tengo uno así y la neta conserva bastante bien lo frío o lo caliente, porque yo soy godín y de repente tomo cafecillo, pero hoy me tomé un chocolate, no puedo decir marcas, pero hoy me tomé un chocolate, entonces si mantienen bastante tiempo porque el chocolate pues obviamente me tomé frío. Sí, y como que sirve para las dos temperaturas, ¿no? Entonces caliente, frío, ahorita que está haciendo de repente fríecito, pues algo calientito, ya que ven el calorcito, pues ya algo con lleguito, ¿verdad? Y pues están muy padres. Pueden meterle muchas cosas frías, bien frías, si nadie se va a dar cuenta. Es un termo inocente de Disney, dice colección especial Disney, termo doble pared de acero, mantiene la temperatura por más tiempo. Y... Ah, mira, tiene algo, se ha contenido un sobre de 3.5 gramos de cafecito. Café puro, soluble, descafeinado, y la información nutrimental que no voy a leer, porque luego me daño. Sí. Pero bueno, trae... Ajá, yo escuchaba que sonaba, pero no había leído, no había leído, te decía. Trae un sobrecito. ¿El tío trae algo? No, el mío. No suena. ¿No suena? No suena. Ahorita vamos a abrirlo, a ver qué... ¿Puedo? ¿Quieres abrirlo? ¿Sí? A ver. Está muy padre, es una colección de Disney, y es de Mickey Mouse. Es de Mimi. Está hermoso. No había visto. O sea, sí tengo a Mickey, pero me voy a acercar, porque sí viene Mickey, pero realmente lo que viene en color es Mimi. Sí. Bueno, aquí no vamos a ver, pero vamos a ver. Me voy a levantar porque estoy chiquita y sigue. Se ve. Ok, acá tengo una Mimi, los colores están muy padres, la neta. Parece que los hicieron en un pizarrón, así con tiza o con gis. Acá tengo un Mickey. ¿Se logra? ¿Se logra? El Mickey, pues realmente el Mickey nada más está con sus líneas en color blanco, pero la Mimi sí se nota muy bien. Entonces este vaso trae un diseño diferente al que traes tú, que está muy padre también. Sí. Y pues este también ya tiene como una orejita para agarrarlo, ya es como una tacita este, y este como un yeti, ¿verdad? Pero la verdad sí está padre, miren, yo ya lo abrí porque soy muy desesperada y venía lo que es un sobrecito de café, andati, de hecho, y pues la verdad está muy padre, el mío trae el color rojito y trae lo que es a Mickey Mouse. Quiero que lo logren ver porque la verdad el color está muy padre, trae colores bien impactantes así como el azulito, verde y pues el Mickey también se ve como si estuviera dibujado. Como si hubieran pintado con algún marcador. Exactamente, pero sí se ve muy padre. Me gusta. Y pues aquí viene el nombre que dice colección especial Disney y pues también andati, que es lo que los está promocionando. Y pues la verdad sí, sí me gustó también la tapa, quiero que vean la tapa porque sí está muy padre. Esa sí la tapa y está bien padre, la neta. Ah, pero la tapa tiene tapita. Sí, entonces sí está muy padre. Me gustó, me gustó. Ok, a mí sí me gusta. El mío no tiene tapita en su tapa. ¿No? Bueno, tampoco es de andati. Es un termo que me regalaron en un evento de una empresa de coches, pero no tiene, o sea, sí es este material y está muy resistente porque se me ha caído mi tapita y no le ha pasado nada. Pero esta tiene tapita en la tapita. Al igual este, no sé si se puede hablar. ¿Así? ¿Sí se logra? Que tengo tapita en la tapita. Está genial porque luego lo traigo en el coche y cuando lo traigo muy lleno. Se va a tirar. Sí se llega, ajá, sí se llega a salir. Digo, regresa como quiera el balzo, ¿no? Pero sí con el movimiento del coche sí se ha tirado un poquito. Sí. Y este pues me va a evitar la pena. Y tiene el orificio para que salga lo caliente. El tuyo también. Sí. Está muy padre. Material, sí se siente de acero. Sí, es resistente. El tuyo, ¿cómo es por dentro? Quiero cambiarlo. A ver. Quiero cambiarlo. Tienes este. Mira, esta tapita es rojita, así que es como que el contra, ¿no? Este tiene la taza rojita y este lo tenía transparente. No caben. Esta tapa es más pequeña. No, son como que diferentes. Sí, es diferente, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, en este no. Este es más pequeño. Y es de color negro y es de plástico. Se siente plástico. Y aquí sí se siente de acero, la parte de adentro es de acero. Y con fuera de ese acero se siente como más plástico. Sí, este se siente más plástico, ¿verdad? Este como que es de plástico, chicos. Pero... Y este sí es así. No, sí se siente... Ay, ¿qué es? Sí se siente de acero. Vamos a ver. Sí se siente de acero por la parte de abajo. Ya aquí atrás, atrás abajo. Abajo. Tiene este como un foamy o goma eva, no sé cómo lo conozcan ustedes, para que no se deslice. Sí. Mira, aquí sí ya viene en este, sí dice que es un termodoble pared con tapa de acero inoxidable. Así que, pues sí, este sí está resistente. Ajá. Este dice interior plástico, es en color negro. Sí, por eso dudábamos. Ajá, sí se siente. Y el exterior sí es de acero, pero está también la pintura, el arte que tiene, que sí me hizo dudar. Ajá. Se ve como los vasos de cine. No se siente tan, este, tan duro como este. Sí. Y se ve bastante, bastante chido. Padre. Me gustó. Bueno, amigos, el precio de este es de 250. La verdad sí vale la pena, está muy padre para tener tu cafecito. Yo, por ejemplo, soy muy adicta al café, así que sí está padre. Y este costó 200 pesos, ya me hace bastante barato, porque, ay, ay, todo es una inversión para los coleccionistas, ¿no? Es una inversión, chavos, porque, aparte, digo, no sé si tengan alguna promoción extra, pero ya trae un sobrecito de café. Ustedes están ahorrando un cafecillo. Ya trae el sobrecito de café gourmet. Y 200 pesos no se me hace tan caro, la neta, y estamos cuidando al planeta, que es lo más importante. Parece que son tres diseños. Tres diseños, pero aquí van a aparecer abajito. Sí, es que hay otro, porque la neta, nada más encontramos estos dos. Sí, corrimos, corrimos, buscamos en muchos OXXOs y solo encontramos estos dos, así que corran para que puedan comprarlos. Para que alcancen. Sí. Momento de los saludos. Ok, empezamos con pulido-m, dice saludos, pulido, beso, abajo, apapacho, hasta tu casa. Y José Navidad, dice, salúdenme en su próximo video. Saludos. Hasta tu casa. Espero que lo estés pasando muy bonito, José Navidad. Y te mandamos un beso, un abrazo y un apapacho desde Tampico, Tamaulipas. Tenemos otro que dice, José Noé Morales Martínez. Salúdame en tu próximo video, me haría muy feliz. Y para eso estamos aquí. Estamos para hacerte feliz. Y te mandamos un saludo desde aquí, desde el estudio de grabación, de vasos de cine y coleccionables, hasta tu casa. El último. Aldo Josué Juárez García. Dice, salúdenme porfa, nunca he sido saludado en YouTube. Porfa, desde Chihuahua. Hasta Chihuahua. Oye, qué chido que nos ven en muchos lugares del país. Yo espero que lo estés pasando muy bien. Y este es tu primer saludo en YouTube. Así que presúmelo, comparte el canal y súbelo a tus historias y todo lo que tengas que hacer, porque aquí va tu saludo. ¿Quién tienes tú? Bueno, yo tengo a Aldo Adolfo y dice, me pueden saludar en un video, porfa, soy muy fan de su contenido. Ay, muchas gracias, amigo. Y pues claro, tu saludo. A ver, Jordita, mándale un saludo, por favor. Ay, Dios. Y un besote. No lo podía planar. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Ya quedó. Ok, otro saludo. Es para José González y dice, hola de nuevo chicas, gracias por sus videos y por su trabajo bien realizado. Excelente y felicidades por ello. Saludos desde Ciudad de México, Colonias Portales. Un beso, un beso enorme. Hasta Ciudad de México. A ver, ahora si ya puedo apachurrarlo. Ahí está. Ahí está. Un saludo enorme. Me encanta, me encanta, sale de Chihuahua y a México. Qué chido. Me encanta el contraste. Sí. Bueno, chicos, pues esto sería todo por el video de hoy. Síguenos en nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido. Y si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Adiós. ¿Nos faltó? Déjanos aquí abajo en los comentarios qué te pareció este video. Adiós. 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 Gracias.